Sopostura 9 Viaje en cohete Parate con los pies juntos y las palmas unidas en el pecho. Imagina que sos un cohete a punto de despegar y comienza a llevar las manos hacia el techo sin separarlas, tomando aire por la nariz. Al llegar arriba, abrí los brazos hasta la altura de los hombros mientras soltas todo el aire soplando por la boca. Volvé a subir los brazos hasta juntar las manos arriba de la cabeza mientras tomas aire por la nariz. Bajá lentamente las manos hasta llegar al pecho. Repetí el ejercicio y realizá un nuevo despegue espacial. Esta postura te ayudará a renovar la energía y mejorar la coordinación. ¡Gracias!